¿Quieres aprender a hacer este hermoso nievito para completar tu colección de patinadores, lamparitas? Bueno, te invito a que realicemos el paso a paso de nuestro niño nieve muy muy contra, así que vamos a trabajar. Para trabajar nuestra lamparita patinadora de nieve, vamos a necesitar nuestro cuerpecito. Si tú quieres saber el paso a paso de cómo armamos este cuerpo, te invito a este link que vas a encontrar aquí en la parte de abajo, aquí. Y ahí está el paso a paso. Por otro lado vamos a necesitar los bracitos, vamos a colocar nuestras manitas, ya estos también son los guantecitos los que vamos a tener listos para trabajar, aquí lo vamos a hacer. También vamos a necesitar los zapatos ya rellenitos. Si tú dices cómo se hacen estos zapatos, te invito al link del Papá Noel y ahí explicamos el paso a paso de estos zapatos. Por otro lado viene la cabecita, esta la vamos a hacer en el mismo material que trabajamos el cuerpo del nieve. Por dos veces la cosemos y la rellenamos. Para trabajar lo que es el pantalón y la ropa de mi nievito, entonces vamos a necesitar el molde de sus pantaloncitos, los vamos a sacar por dos veces en una tela navideña. Vamos a sacar la pretina, que en sus moldes están las medidas, la tirita del moño y vamos a sacar nuestro moñito. Por otro lado vamos a necesitar el corte del saquito de mi muñequito, este lo saqué en tela de fieltro porque vamos a trabajar un poquito de técnica aquí muy country. También tenemos lo que son los peluchitos que lleva en las botas, yo ya los tengo acá cortados, usted los encuentra en los moldes, las medidas. Y también lo que son los peluchitos que vamos a utilizar para los guantes. Por otro lado vamos a necesitar un bordecito que lleva el pantalón de mi nieve y por último ya vamos a utilizar lo que es nuestro gorrito. El gorrito de nieve lo también, lo vamos a sacar, las tapas por dos veces, igual que el ensanche de abajo como el de la parte superior. Entonces este gorrito es coserlo, ya les voy a explicar y seguimos. Estos son los materiales o lo que vamos a necesitar para hacer nuestro muñequito. Recuerde que para hacer la lamparita vamos a utilizar otros materiales. ¿Cómo lo vamos a pegar? Siempre la parte curva es para donde va el dedito levantado. Voy a coger con mi agujita, hilo y aguja y vamos a coser el bracito por contorno. Es decir, inicio aquí que diga guante bracito, guante bracito y así sucesivamente lo voy a ir trabajando hasta llegar al punto inicial. Vamos a hacer el pantalón. Para trabajar el pantalón de nuestro nievecito vamos a sacar el molde por dos veces, mirenlo acá. Voy a pasar mi máquina de coser a este lado. Entonces, cosí acá, cosí acá, ya están cosidas las dos piecitas. Ahora voy a coser la entrepierna. Vamos a voltear aquí nuestro pantaloncito y se lo vamos a colocar al cuerpo de mi nieve. Vamos a listar hilo y aguja porque este pantalón lo vamos a coser aquí en la parte de arribita. Vamos a recogerlo a la cintura. Lo vamos a trabajar con una puntada envolvente. Aquí apretamos. Vamos a hacer que el nudo nos quede de una vez cogiendo el cuerpo. Vamos a apretar aquí nuestro pantalón o si no, después no lo vamos a poder hacer. Y voy a coger en puntada envolvente la bota del pantalón. Cuando yo termino de recoger, voy a ponerlo casi que en la parte de arriba porque tengo que dejarle piernita porque él tiene una pantaloneta lo que le estamos haciendo. Lo voy a recoger al cuerpecito lo mismo. Igual que hice acá arribita, lo hago acá. Recuerde que entre más remangadito, pues más bombachito y nos va a quedar más bonito. Ahora sí vamos a pegarle los zapatos a nuestro niño nieve. Entonces vamos a poner este zapatito que va a ir aquí. Le vamos a poner por contorno. Entonces igual como pegamos, vamos a iniciar desde aquí y le vamos a dar todo el contorno a los dos zapatos. Aquí vamos a coger la pretina. Esa es la que va a ir aquí en la parte superior. Entonces voy a coger mi tirita, como dice la medida. Me voy a ir a mi máquina de coser y voy a coser por esta parte. Coso todo esto. Voy a dejar un huequito en toda la mitad, cierro acá y vuelvo y cierro acá. Ahora aquí en toda la mitad me queda un huequito. ¿Qué vamos a hacer? Por ese huequito es que lo vamos a voltear. Entonces me tuvo que quedar de esta manera. Costuras metiditas. Aquí ahorita le vamos a pasar la plancha para sentar esa costura. Pero antes vamos a coser el moño. Eso va a ser para todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con el moño? Vamos a coger la tira de la media que usted le dice el molde y vamos a voltear que quede así. Y coso todo esto, todo esto, todo esto hasta llegar acá. Es decir, lo vamos a cerrar todo. Después de que yo cosa el moño, ya lo cerré todo, entonces acá vamos a hacer una abertura en forma de sesgo y vamos a voltear por ese huequito que ya abrimos. Esto lo vamos a dejar listo y lo vamos a pasar por la plancha igual que la pretina del pantalón. La tira del moño lo que vamos a hacer es igual. Vamos a voltearla acá y vamos a cerrar toda esta. Vamos a dejar un huequito en la mitad para cerrar las puntas. Me interesan las puntas que queden cerradas. Ya planché mi pretina del pantalón. Lo que voy a hacer ahora es, aquí voy a pasarle mi máquina de coser para cerrarlo. Ahora me vengo donde mi muñequito y se lo vamos a poner. ¿Qué es el objetivo de esta pretina? Tapar esta costura o este surcido. En la parte de atrás voy a asegurar la pretina para que no se me vaya como a subir o vaya a tener movimientos. Ahora vamos a pegar la cabecita. Para pegar la cabecita entonces vamos a coger nuestro cuerpecito, vamos a surcir, cerrar. Bueno, ustedes acá están viendo que yo tengo como algo de otro color. Efectivamente tengo un retacito de relleno de como de tela que me le dé un poquito de firmeza a la cabeza junto con el cuerpo. Si le pongo solo algodón a esa, solo esa parte de acá, mire, solo la tengo ahí. Porque eso me ayuda a que quede mucho más firme, mucho más firme la cabecita. ¿Cuál va a ser el frente de ella? Usted va a acomodar su niño. Mire, si vieron que las patitas quedaron para allá, usted se la coloca acá. Vamos ahora a trabajar la chaqueta de nuestro nievito. Vamos a utilizar un acrílico de color negro. También me sirve un acrílico de color café, el que usted desee. A mí me gusta el negro porque se nota bastante. Entonces, cargo con un pincelito de cerda gruesa, descargo sobre una franelita y yo lo que voy a hacer es una sombrita a contorno de la tela. Ahora vamos con un hilito blanco a hacerle una puntada que nos dé como una decoración a nuestro muñequito como un pespunte. Entonces, yo voy a hacer aquí una muy sencilla, pero pues acuérdese que usted, si sabe bordar, puede utilizar una puntada bien hermosa porque esto se va a ver súper bonito. Terminado nuestro saco o nuestra chaquetica, nos va a quedar así. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer la parte de abajo del pantalón. Vamos a sacar dos cuadritos como este. Lo que vamos a hacer acá es coserlo, es decir, pues como yo esto lo corté en fieltro o en paño lency, voy a cerrar a mano así para que me quede todo aquí hasta la punta. La chaqueta como nos quedó de esta manera o la que vamos a hacer acá es coger y vamos a surcir en la parte de arriba. Voy a traer mi mievito y se lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué es el objetivo? Terminé en esta punta, entonces vamos a unir las dos puntitas. De esta manera ya le puse el saquito a mi mievito. Vamos ahora a coger los bracitos y se los vamos a poner. Antes de colocarle los bracitos al muñequito vamos a hacerles el arreglo del peluche para cada uno de ellos. Vamos a cortar los dos rectángulos que nos dice el molde. Vamos a, como estoy utilizando un peluche ovejero, voy a cogerle aquí dobladillo. Ahora le cojo acá dobladillo en la parte de arriba, voy a un poquito de, una linecita acá de silicona encima de este y voy a traer este hacia acá. Entonces, cuando yo hago esto me va a quedar así, abullonadito como me quedó el de los otros muñequitos que hemos hecho. Y aquí ya nos queda. Acá lo vamos a cerrar, toca mano, porque si tú lo pasas en la máquina, como tiene silicona, se parte la aguja. Acá ya tengo mis peluchitos, se los voy a colocar aquí a las manitas de mi mievito. Si usted quiere puede o con silicón o con un hilito de aguja asegurarlo. Voy a hacer el peluchito para las botas. Este es el peluchito de las botas, lo vamos a sacar por dos veces a una y le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a los bracitos. Lo primero que hago es, aquí en hebra del hilo, ahí ya lo aseguré, de ahí me voy a venir acá, así. Me devuelvo por un ladito muy pequeñito, voy a traer mi niño, mi muñequito y le voy a poner aquí, lo voy a atravesar hasta el otro lado. Ahí nos encontramos con el otro bracito. Llego acá, me devuelvo, llego y voy a atravesar el bracito. Luego llego aquí y voy a salir en medio del arquito de hilo. Entonces, al salir en medio del arquito yo ya lo que hago es ir jalando despacio, vamos a ir jalando despacio la hebra para que él ennude, ennude sus bracitos. Y así nos va a quedar nuestro niño. Voy a hacerme otra vueltita, pero ya es de lado a lado, para asegurar la hebra de hilo que le hice, no me va a quedar como tan sencillo. Y voy a salir por dentro de un bracito para hacer el remate. Bueno, entonces aquí ya terminé de coser la pretinita que lleva el pantalón en la parte de abajo. Vamos a coger un poquito de acrílico de color negro y se lo vamos a difuminar solo en la parte donde yo cosí. Después de que le pasamos el acrílico negro, ahí vamos a coger y lo mismo que le hicimos al saquito. Vamos a hacerle la misma puntadita para que se vea muy bonito. Ahora que ya terminé aquí, entonces vamos a cerrarlo con hilito y aguja. Tuvo que haber quedado así. Vamos aquí a meterle con fuercita. O si usted no quiere de pronto maltratar el piecito de su muñeco, tendrías que coserlo sobre el muñeco, pero es un poco más incómodo. ¿Y qué vamos a hacer? Esto va a quedar aquí montadito encima de ese surcido con el que pegamos el pantalón. ¿Por qué? Porque es el borde, miren. Si se dan cuenta, estamos pegando ahí el bordecito. Entonces lo mismo, si quiere le ponemos aquí una puntadita de hilo y aguja para que él no quede bailando, sino que quede fijo porque es la pretina del pantalón. Lo mismo vamos a poner la otra. Entonces aquí ya aseguré los bracitos, ellos quedaron movibles para arriba, para abajo, como los quieras colocar. Aquí también ya le puse las boticas, miren, el ensanche, como el adornito a sus botas, le puse la parte del pantalón aquí abajo que se nos vea bien bonito y ahí lo están viendo. Ahora vamos a trabajar la carita de nuestro muñequito de nieve. Para hacer la carita de mi nieve, entonces lo primero que voy a hacer es, en la parte superior de ella, porque aquí atrás se nos va a ver. Voy a enhebrar mi hilo, de ahí, aseguro, y me voy a ir ahora sí, de atrás o de ahí, hacia adelante. Entonces lo primero que voy a hacer es coger dos alfilercitos acá, y se los vamos a colocar para saber dónde van a quedar los ojitos. Ya coloqué mis dos alfilercitos. Voy a salir de atrás para adelante, salgo al primer alfiler, me devuelvo, vuelvo y salgo en medio del hilo que tú tienes. Mira, si ves que yo siempre dejo un arquito acá, para que me ennude el hilo por dentro, y yo no tengo que hacer fuerza, sino que eso lo haga solito. ¿Listo? Entonces aseguro y voy jalando, usted dirá cuánto le aprieta. Y volvemos a salir aquí atrás. ¿Listo? Ahora, del punto de atrás salgo al siguiente alfiler. Y vamos a ennudar a donde comenzamos. Quiere decir, aquí en la parte de arriba. Recuerde que este muñequito no lo vamos a dejar aquí atrás, porque ahí se nos va a ver. Entonces siempre va a ser en la parte de arriba. Vamos a marcar esta carita, entonces en diagonal voy a colocar el primer alfilercito, en diagonal al siguiente ojo coloco el otro alfilercito. La idea es que estos queden lineales, es decir, así parejitos, listo. Ahí ya nos quedó en diagonal alta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir esos dos alfileres en forma de círculo. Los vamos a unir y para eso lo vamos a hacer un camino en alfileres, de más o menos medio centímetro. Cuando ya estoy segura y fija que así es que va a quedar mi carita, entonces ahora sí utilizamos el hilo con la aguja para comenzar a bordarla. Me voy a ir de arriba, acá donde dejamos la parte de la cabecita, aquí de arribita, nos vamos a ir de ahí al primer alfiler y me vengo de aquí a acá. Entonces voy a irme de este alfiler, me voy a devolver a la mitad de los dos alfileres. Ahora, de este alfiler me devuelvo a la mitad de los dos alfileres. De acá me devuelvo a la mitad de los dos alfileres. Y así sucesivamente vamos a ir delineando la boquita de mi nievita. Aquí ya terminé, vamos a hacerle las cejitas, entonces es aquí, entonces si usted quiere ponga un alfiler de aquí a aquí, para que le queden parejitas, mire, de aquí a aquí, no le va a quedar por allá una subidita y la otra para abajo, sino parejitas, o igual de larguitas. Todo lo que estoy trabajando, lo estoy trabajando con hebra sencilla, porque la carita es pequeña, entonces si la trajamos con hilo doble queda muy, muy marcada. Ahora voy a hacerle aquí las estrellitas. Los mismos alfilercitos que utilicé voy a hacer un cuadrado, miren, si se dan cuenta estoy quitando de los mismos y poniendo, porque ya hicieron su trabajo, aquí estoy haciendo un cuadradito. Entonces de ahí voy a salir al primer alfiler. ¿Sí? Y le voy a hacer una en forma de X. Aquí y acá. Y luego paso acá. Ahora, de ahí voy a salir a la mitad de los dos alfileres y paso a la mitad de estos dos y salgo de una vez a la mitad de los otros dos para armar mi asterisco. ¿Listo? De ahí me voy a ir al otro lado de la cara. ¿A dónde vamos a terminar? A donde comenzamos, que es la punta de la cabeza. Vamos a ponerle ojitos, yo estoy utilizando el ojo tornillo, entonces al ojo tornillo lo que hago es quitarle este palito, porque no lo utilizo, con una pinza, retiro. El ojo que estoy utilizando es de medio centímetro, medio centímetro de diámetro. Entonces, ese lo pegamos con silicón. Entonces nos cercioramos de tener muy limpia la boquilla de nuestra silicona, pues cuando es caliente, porque también lo podría pegar con silicón frío. Y acá ponemos puntico de silicón, y luego otro puntito. ¿Listo? Y acá pego. Pongo un ojito, y le pongo el ojito. Si usted está trabajando el ojo perla, entonces recuerde que lo hace al momento en que aprieta los ojos, enhebra la perla y ya le queda puesta. Ahora, vamos a maquillar a nuestro niño, que ya está listo. Descargo, descargo sobre mi pie, sobre mi mano, y maquillo. Vamos a hacer la naricita de nuestro nievito, entonces la cortamos por dos veces en fieltro. La vamos a cerrar en puntada filete. Después de que ya la cerré, esto no le puse algodón, no le puse nada, simplemente la cosí por dos veces en telita. Acá le hice una, dos y tres entraditas. Ahora le voy a hacer, yo creo que unas dos en la parte superior. Entraditas es que paso acá, y llego a esta orillita, y ahora por dentro, sin que se me vaya a ver por acá, paso aquí, y presiono hacia abajo. Acá. Miren, entonces me quedó como si fuera una zanahoria, pero la vamos a jalar un poquito, y le vamos a tender a dar como una curvita, que nos quede como curvadita. Y ahora, aquí rematamos, quiere decir que aquí donde va a quedar el nudo, es donde yo voy a pegarla en la cabecita. Ahora, voy a coger acrílico de color negro, como no tengo un pincel más pequeño, y el que tengo está muy grande, entonces voy a utilizar una franelita. Con eso también les enseño que, si no hay pincel, nos sirve con tela hacer este bifuminado. Entonces, cargamos un poquito de acrílico, descargo sobre otra franelita, y luego cojo con su contorno, y le vamos a hacer una sombrita, sombrita, a la naricita, para que nos vea, nos quede bien bonita. Si usted quiere, puede coger con este hilito negro, y le vamos a maquillar, un poquito más profundo, las entraditas que hicimos, esas entraditas que se le hicieron. ¿Para qué? Para que, como que se noten un poquito más. Se vea la profundidad de la nariz, que es lo que yo quiero que se vea. Miren acá, de esta manera, mi naricita quedó, muy contri. Vamos a trabajar el gorrito, de nuestro nievito, yo ya les había dicho, vamos, por dos veces, aquí tiene un ensanche, lo pegamos, este ensanche de abajo, lleva por dos veces, yo le puse guata, para que me quedara, un poquito como más rígido, más, como que aguante un poco más, ¿verdad? Entonces acá, con mi tijerita, le vamos a abrir aquí, un huequito así, a las dos capitas. O sea, la idea es que esto, abra así un poquito, porque yo, voy a entrar este gorro, a la cabeza de mi nievito, acá. Antes de poner el gorrito, vamos a hacerle, el maquillaje del, para que se vea muy contri. Entonces lo que voy a hacer, es lo mismo, con acrílico negro, vamos a maquillar, todo lo que son las costuras. El gorrito me quedó, de esta manera. Entonces vamos a sacar, una tirita, en tela contraste, que le salga, porque le vamos a poner esto acá. Esta tirita, es más o menos, de 12 centímetros de contorno, por 5 centímetros de ancha. Lo que yo voy a hacer, es cogerle la orillita de abajo, perdón, aquí le cojo la orillita, y esa se la voy a doblar, porque aquí atrás, la voy a coser, a mano. Vamos a hacer el moño, el corbatín de nuestro niño, entonces aquí voy a, con hilo y aguja, el huequito que dejamos, va para atrás, y vamos a recoger, por toda la mitad. Después de recoger, el centro de mi moñito, voy a sacar, una tirita, por ahí, de un centímetro, como por, 4 centímetros de largo, porque es lo que le voy a poner, al corbatín, en todo el centro, para tapar esa costura. Vamos a coser, y el hilito y aguja, aquí atrás. La tira del moño, esa se la voy a poner, por contorno, a mi muñequito acá, y que ella, aquí la voy a cerrar, con hilito y aguja, en la parte de al frente. Aquí yo ya lo cosí, pero yo lo cosí, solo la punta, entonces cuando esto, aquí se me abren, las tiritas, mira como me quedan, por detrás. La idea es que, cuando yo le ponga el moñito, pues, este quede así. ¿Listo? Pero antes de eso, vamos a ponerle el gorrito, porque ya le cosimos, este adornito, que tenía acá. Vamos a pegar nuestro gorrito, simplemente vamos a ponerle, aquí silicón, al huequito, que le armamos, al gorro, al huequito. Por contorno, acá. Lo acomodo, derechito, aquí, para que él quede bien, derechito, ese sombrero. Si usted lo quiere asegurar, con hilo y aguja, también podríamos pasarle, hilo y aguja por el contorno, para que asegure. Esto era lo que yo quería mostrar. La idea es que los nudos, que nosotros trabajamos, queden todos en la parte de arriba, para que ellos no se vayan a ver. Vamos entonces, ahora sí, a pegarle nuestro corbatín, acá. Y de una vez, la nariz. Entonces, la nariz, solo le vamos a poner un puntito de silicón, en la parte que va hacia la cara, aquí, y ya. ¿Para qué? Para que ya nos quede como levantadita. De esta manera, estamos terminando, la elaboración, de nuestro nieve. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide, darle like, y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ya te inscribiste, para que te lleguen las notificaciones, cuando hagamos proyectos, tan hermosos, como este. La base de nuestro patín, en la cual, trabajamos una nieve artificial. Acá en la descripción del video, vas a encontrar el link para que sepas cómo hacer esta nieve. Y en el link del Papá Noel que hicimos, patinador, vas a encontrar y saber cómo decoramos nuestro patín. Recuerden que dejamos una luz por fuera. Esta luz, solo enhebre una partecita aquí a la base, que es esta, y acá yo ya me quedé con otra parte de luz. Esa es la que le vamos a enhebrar a, o pues poner por dentro del cuerpecito, a nuestro muñequito. Vamos a coger la punta de la luz, porque la otra ya la enhebramos, como se explica en el video. Entonces, yo lo que voy a hacer es, enhebrar esta lucecita, para darle luz, al sombrerito. Pero para eso es, el adorno que le colocamos. Para que él, quede por allá, como escondido. ¿Verdad? Entonces, después vamos a coger nuestra lucecita, se la vamos a pasar por aquí, a nuestro nievecito, y se la vamos a poner, por debajo del saco. Voy a prender la luz, para que ustedes más o menos vean, qué es lo que yo estoy haciendo. Poniéndole luz, al gorrito por acá adentro, para que se vea. Para que la lamparita nos dé luz, por todo el olor. Después de yo haber enhebrado toda la luz, mira, ahí la tengo prendida, para que ustedes la puedan ver. Entonces, vamos a coger nuestro palito de pincho, esto es un palito de pincho de los gruesos, es decir, los que se utilizan, para cuando nosotros hacemos los barbecutes. ¿Qué voy a hacer acá? En medio de la bota, aquí en el adorno, voy a abrir un huequito, con un bisturí, un huequito me abro, y voy a coger el pincho, y lo voy a enhebrar. La idea es que a medida que usted lo va enhebrando, le vamos dando la vuelta, porque este palito debe llegar hasta la cabeza. Usted empieza a girar, a girar despacito su palito de pincho, hasta llegar a la cabeza. Bueno, el palito de pincho me quedó acá, como estos palitos son los de los asados, de barbecue, ellos son más largos, entonces nos toca cortarle un pedacito, pero usted lo va a cortar a ras, sino que va a contar más o menos, o se va a ir a su base, a su base del patín, y vas a tomarle la medida, porque este palito debe, este palito debe atravesar y quedar acá, es decir, que le voy a cortar este pedacito, y con este palo, lo voy a asegurar aquí, a mi patín, y de aquí, aquí, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a acostar, lo voy a tener ahí, y le vamos a poner silicona, y ahí nos va a tocar sostener, sostener bastante, para que esto se asegure, entonces pongo buena silicona, y espero que seque, si usted tiene grapa, con grapa también lo podemos hacer, de esas de madera, grapas de madera, y pues ahí me quedaría, o la otra sería también una opción, una puntillita, pero muy pequeño, si no nos abre el palito de pincho, ya terminamos de pegar acá, entonces ahora, ya el palito de pincho, que está atravesando todo su cuerpecito, está asegurado, a la base de madera, entonces aquí lo que voy a trabajar ahora, es a ponerle un puntico de silicona, aquí debajo del zapato, para que él también, pues ayude a dar firmeza, y sostenga a mi muñequito, por otro lado, mientras este va secando, les voy a ir explicando, que para los esquí, que lleva él en su manito, estos son unos palillos, que se utilizan para los cocteles, y los utilizamos, la parte henchita, es la que va a mostrar, como si fuera mi esquí, si, los pinto de blanco, y son los que yo le voy a colocar, en sus manitos, porque como él es patinador, él va patinando, entonces aquí vamos a ponerle, uno a cada manito, listo, estos se los vamos a coser, no los vamos a poner con silicona, porque se ve feo, bueno, de esta manera, ya le pegué acá, con hilito, los esquí, de sus patines, aquí está sobrepuesto, si usted quiere, le puede poner, un puntito de silicón, muy invisible, como para que nuestro muñeco, no quede, como bailando tanto, trato de hacerlo, pero que sea algo, muy, muy invisible, que me le permita a mí, dar un poquito más de, como de estabilidad, verdad, pero la idea de él, es que la patita, le quede levantada, bueno, voy a prenderle la luz, para que lo vean, este muñequito de nieve, queda así, por acá, yo tengo un letrerito, que le quiero poner acá, pero, él se lo quiero poner, con un palito, de paleta, aquí, que diga, feliz navidad, listo, entonces se lo vamos a pegar, este va a ser color madera, ¿por qué lo va a dejar color madera? porque, él es muy contri, ahora, le vamos a hacer, la fantasía, de la nieve, porque como nuestro patín, tiene nieve, entonces yo voy a utilizar, una nieve en spray, acuérdense, que la nieve en spray, es una opción, o la otra opción, puede ser, la que ya les enseñé, que está, como hicimos nuestro patín, siempre se la vamos a colocar, desde lo alto, para que llueva sobre él, bueno, entonces, acá donde pusimos nuestras, vamos a ponerle, nievecita, para tapar los hilitos, en las esquí, le voy a colocar, en la parte de abajo, para que, de pronto aquí, en el letrerito, yo decoré, con unas semillitas, que me encontré, en el árbol, estas, entonces voy a ponerles, como para que, cambie, su aspecto, y no se vea tan semilla, mire, este poquito, necesitamos de nieve, recuerden que, nuestro nievito, siempre le vamos a colocar, un puntito de nieve, en toda la punta, de la nariz, de esta manera, mire, ahí ya, terminamos, el muñequito de nieve, bueno, bueno, si te gustó, mi proyecto, te invito, a que me sigas, en mis redes sociales, como Ingenios Ser Arte, en todas nuestras, redes sociales, nos encuentras, como Ingenios Ser Arte, donde trabajamos, por ustedes, y para ustedes, de esta manera, acabamos, nuestro paso a paso, de cada uno, de nuestros proyectos, de los nieves patinadores, gracias, por estar aquí, acompañándome, no olvides darle like, y compartir, y Panginoo, hasta ahora, y pf, y pf,